¿Qué habría pasado si Diana se comía a Grisha llegar en Shingan China? Eren llegaría a casa. Y por mi casa, sus padres se enterarían que quiere unirse al cuerpo de exploración. Grisha decide que le irá a Eren todo ese mismo día. Así que Grisha toma su llave y dice, ven hijo, vamos al sótano. Y entonces, ahí están los libros. Abre uno y afuera estarían los guerreros listos para destruir la muralla, María. ¿Qué ha sido eso? ¿Una explosión? Grisha sabe lo que está ocurriendo. Dice, están aquí. Toma los diarios, se los da a Eren y dice, no se lo muestres a nadie. Mientras que salen todos, Grisha sale con un cuchillo a ver qué está pasando y... ¡Eres uno de ellos! ¡Titán! El titán colosal destruye la muralla y un montón de rocas salen disparadas. Una roca casi impacta con Karla. Así que Grisha en el último momento se apuñaló, se convirtió en general y recibió el golpe en lugar de su esposa. Así salvando a Eren Mikasa y su esposa. Grisha hace un gesto. Eren queda impactado. Un titán se acerca a Grisha. Grisha está listo para golpearlo y entonces se da cuenta. Era Diana. Grisha queda en shock. Diana ataca a Grisha. Eren Mikasa y Karla huyen. Grisha deja que se le arranque de su nuca y es devorado por su ex esposa. Diana se traga a Grisha. En la noche, Diana amanece sin ropa en el distrito de Singanchina. Varios titanes habían entrado por el agujero causado por el titán acorazado y por ser de noche ningún titán están inactivos. Excepto un titán que viene corriendo. Es titán Erajimir que sale de su titán y al ver la masacre ve un cadáver, le desviste y usa su ropa. Descansa un rato, se vuelve a convertir en titán y sale de la muralla, directo a la muralla rosa. Diana al verlo hace lo mismo. Mientras Diana se pone su nueva ropa, empieza a sangrar el nariz y tiene recuerdos. Recuerda a su tío Kruger morir a manos de Grisha. Recuerda a la segunda familia de Grisha. Recuerda dónde están los reyes, su familia de las murallas. Recuerda lo que tiene que hacer. Diana llora y dice, te encontré Grisha. Corriendo a toda velocidad, para el amanecer, Diana se coló en los refugiados. Y en el campamento de Troth ve a la segunda familia de Grisha. Mientras que a la par Eren en secreto lee los diarios de Grisha y se entera de la verdad de los muros. ¿Qué crees que pase después de esto? Puedes escribirlo en los comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.